Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo como una hoguera que no se apaga como una piedra que nace todo Si un día me faltas no seré nada y al mismo tiempo lo sé de todo porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo